El Evangelio según San Lucas Cuando terminemos este Evangelio posiblemente hablemos de ciertas doctrinas para que las manejemos Por ejemplo, no sé cuántos han oído la soteriología ¿Quién no ha escuchado esa palabra? Levanten la mano, que no sepa qué significa La soteriología, la amarteología, la angelología, la eclesiología, entonces la escatología Entonces todas esas doctrinas las vamos a tratar de enseñar Por ejemplo, la soteriología, mire aquí tengo un estudiante del Colegio de Teología Es la doctrina de la salvación, así es La neumatología, hermana Celina Hermana, si usted sacó 10 en ese parcial La neumatología, la doctrina del Espíritu Santo Amén La teología propia, ¿quién más tengo de doctrinas aquí? Hermano Edwin La teología de Dios Padre, así es Bueno, ahí estamos Dios mediante, pues vamos a ir estudiando Por ejemplo, la angelología Que los ángeles son una realidad ¿Verdad? En la vida del creyente Al servicio de Dios y de nosotros Ahí vamos a ver tanto ejemplo Que hay una palabra que es innegable Que los ángeles existen Si no ve el que está a la par suya Hay ángeles caídos, recuerden ¿Amén? ¿Sí? Hay ángeles caídos Y ángeles celestiales El que está atrás de usted es un ángel caído ¿Amén? Gloria a Dios Amén Bueno, vamos a ver Evangelio según San Lucas Capítulo 18, versículo del 15 al 17 Hemos titulado la meditación de esta noche No se lo impidáis No se lo impidáis Vamos a ver Jesús bendice a los niños Aparece el título ahí en la versión Reina Valera Leemos la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y de su Espíritu Santo Traían a él los niños Que les tocase Para que los tocase Lo cual, viendo los discípulos ¿Les qué? Les reprendieron Más Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino de Dios De cierto os digo Que el que no recibe El reino de Dios Como un niño No entra En él Vamos a orar Amantísimo Padre Que estás en los cielos Que esta noche Señor Donde ha habido un esfuerzo Un sacrificio Un interés Señor De poder escuchar tu palabra Darle vida A ciertos principios Que nos dejas Señor a través de tu escritura Donde dice No dejando de congregarse Como muchos tienen por costumbre Señor Otros estamos pasando Por momentos apremiantes Donde deseamos de todo corazón Que tu palabra Señor Sea viva Que tu palabra sea eficaz Y nos pueda guiar Señor A una buena decisión Nos pueda guiar A una determinación Por eso Queremos que tu Espíritu Santo Hate los pensamientos Los sentimientos De este inútil predicador Para que Señor A través de la predicación Tu iglesia se edifique Recuerda Señor Que tú eres su buen maestro Pedimos Padre También siempre Que nos puedas añadir Dios Al cuerpo de Cristo Discípulos Y no creyentes Porque el discípulo Busca aprender Busca crecer Busca poner por obra Todas tus enseñanzas Padre En el nombre de Jesús Señor Háblanos al corazón Amén Y amén Podemos tomar asiento Por favor Mis amados Yo no sé Si usted Más de alguna vez Se ha equivocado En la vida O ha tomado Malas decisiones Quisiéramos que Con este mensaje Por favor Con la ayuda del Señor Pueda ser lo más sabio Posible En tu vida Y evitar Con tus actuaciones O decisiones No solo distanciarte Quizás tú Del Evangelio Sino a otras personas Especialmente Aquellas inocentes Que están a tu cargo No sé si a su alrededor Habrán personas Que si usted No es sabio En la vida Se los va a llevar De encuentro Muchas veces Nosotros Nos llevamos De encuentro A otras personas Por ejemplo Cuando decimos Un divorcio ¿Quiénes son los que Más sufren? Los hijos Ellos son los que Se llevan La peor parte En una separación En una relación Difícil Créamelo Se lo digo Como pastor Quizás Con conocimiento Propio Es bien difícil Mis amados Bregar Con hijos Fuera del matrimonio Es bien difícil Bregar Con Hijos Que estén Enfrentando Un divorcio De los padres Porque cometen El error Los padres De divorciarse A ellos Y se divorcian También de sus hijos Los desatienden Y eso hermanos Producto de que es De malas decisiones De malas decisiones De la dureza Del corazón De buscar De una traición Bueno Usted sabrá Ya sabe muchas historias Y quisiéramos por eso Que con este mensaje Usted Nunca tome Malas decisiones Mire Yo creo De que Existe una gran bendición De los niños Que crecen Y se desarrollan En una aula bíblica Una gran bendición Se lo digo Como pastor De 24 años Me ha tocado Que los papás Me permitan Cargar a sus hijos Y dedicárselos A Dios Y por ejemplo Ahorita estoy siguiendo Una Hay una jovencita Que la cargue De meses Tenía como 7 meses Y se la dedicamos A Dios Ahora ella anda Cantando Alabanzas En iglesias Fíjese Y yo me siento Muy orgulloso Y donde se crió Pastor En las aulas De escuela bíblica Gracias a Dios Los papás Vinieron a ellos Pruebas Difíciles Complejas Pero no se movieron De su silla Navy Blue A pesar de cosas Difíciles Complejas Cosas que vieron Cosas que les pasaron Pero que eso No fue motivo Para moverse Por ejemplo Ahorita nosotros Tenemos otra niña Acá Ya en el tabernáculo De Hollywood La hija de nuestra hermana Yanel Se llama Maisy Mire tiene año y medio Y hay veces Nos vamos a las aulas A tomarle fotos Y ya ora la niña Ya ora Ya canta Ya quiere novio Fíjese O sea Es un Mire Pero es una ternura Ver los niños Pero es algo Hermanos Que no tiene No hay manera De expresar Uno de pastor No sé Los demás Ese acto Tan bello De los niños En su inocencia Que los ponen A orar Yo no sé Cómo se llama Cómo se llama Su hija hermano Hermana Juanita Grace Oh gracias Grace Mire otra niña Inteligente Yo creo que salió abusada Igual que la mamá Pero hermanos Créanme lo que Y digo yo Yo le pido tanto a Dios Que los papás Que han comenzado Esa buena obra Porque ahorita No van a ver Esos frutos Lo van a ver Con el tiempo Lo van a ver Con el tiempo La bendición Que están dando Tuve la oportunidad Hace años De llevar a nuestra iglesia Nos habíamos propuesto Que Que cada año Pude Poder visitar La iglesia central Verdad Para no olvidar Nuestras raíces Y me acuerdo Que fuimos Con la iglesia anterior Hicimos una campaña Eh perdón Fuimos Rentamos como dos buses Y nos fuimos Para la central Hermanos Y me encantó tanto Para un aniversario Creo que era De nuestra iglesia Y me encantó tanto Escuchar las palabras Del pastor general Cuando él Hizo su introducción A su mensaje Y dijo Miren iglesia Yo tal vez No he sido Un buen ejemplo En mi vida familiar Dijo él Creo que estábamos Celebrando Treinta años En la iglesia central Pero quiero Dijo Que le pregunten A mi hijo Toby Junior Que he estado Haciendo yo En estos últimos Treinta años A las siete De la mañana ¿Saben qué? Dijo él Leyendo la palabra De Dios Eso es lo que Hijo Vio ¿Por cuánto? Por treinta años Por favor Yo creo hermanos Que Tenemos que tener Esas convicciones Porque como adultos Como humanos Nos vamos a equivocar Vamos a fallar Pero procure No fallarle al Señor Que dice la palabra Que el que a mi viene Yo no le echo fuera Usted tiene que aprender A que siete veces Cae el gusto ¿Y qué pasa? Vuelve a levantarse Si por favor Que Las personas Que a usted Lo conocen Lo recuerden Como alguien Que siempre Anheló Buscar De la presencia De Dios Y eso va Trasciende En la vida De nuestros hijos Vea por ejemplo Ahora pues Nuestra iglesia central ¿Quién le está Dando continuidad A ese mega ministerio? El hijo ¿Por qué hermanos? Porque uno Lo que siembra Cosecha Como le digo Y le repito Tal vez usted En su vida Se va a equivocar Pero que sus hijos Que sus padres Lo recuerden Como un creyente Que a pesar De sus circunstancias A pesar De sus errores A pesar De sus saltos Y bajos No dejó De buscar De Dios Que lo recuerden Que en medio De la lluvia Que lo recuerden Que hoy Platicaba Con unas hermanas Y me dice Pastor Nosotros que veníamos Y pasó Un vehículo Y nos bañó Todas Menos mal Traía jabón Me dijo La hermana A mí Que bendición Verdad Hermano Este hablaba Con otro hermano Que le digo Porque es bien Constante Hermano Que le pasó Le digo Yo vino Me preguntó El hermano Fulano Porque es alguien Constante ¿Me entiende? Que le recordamos Porque no sabe Fallar En los servicios No es como el que Está atrás de usted Que allá viene De vez en cuando Pero sigamos hermano Miren Entonces vea Convicciones Ahora pero hay También como pastor He visto Me ha pasado hermanos Que yo le voy a decir El día que nosotros En la iglesia Comencemos Compre su poquito De sal bendecida Hermano Váyase de esta iglesia El día que comencemos Con compre su rosa De sarón Que le va a traer Un buen hombre Hermana Mejor Váyase de esta iglesia Si porque Queremos procurar Estar delante De Dios Y decir En nuestra iglesia Nuestro fundamento Fue Cristo Nuestra máxima Autoridad Fue Cristo Y que procuramos Predicar La sana doctrina Y sus hermanos Nos queremos Llevar Al menos yo como pastor Quiero tener Esa responsabilidad ¿Verdad? ¿A qué le damos Importancia a nosotros? Al poder De la palabra De Dios Queremos que usted Se interese Por conocer la Biblia Por conocer la palabra Y eso Porque eso es lo que Le va a ayudar Y le va a sostener A su fe Ahora pero En medio de Acuerdes hermanos Que es bien difícil Convivir Amén ¿Cuántos tienen suegra? Saben lo que estoy Hablando Amén Mire Es bien difícil Convivir Es bien difícil Se nos vuelve Complejo El convivir Ahora ya no se diga Yo no sé Si usted como familia Hay algún Hay algún familiar Que usted dice Si este Veniera a vivir acá Yo no la hago No tiene personas Usted Ay yo tengo un par En la familia Fíjate que Ay me caen gordos Y yo digo Ay yo no sé Como haría Porque es bien difícil Bueno usted No me va a dejar mentir No hay como vivir En uno privado Aunque sea pequeñito Un cuartito Pero uno solo Usted Pero está Le viendo la cara A la suegra Usted Suele ser hostil Pero bueno Mire Son bromas El caso hermano Es este Que en la iglesia También muchas veces Empiezan a haber Problemas Diferencias Problemas Por eso le digo Si usted Ha pisado O ha puesto Sus pies En una En una iglesia Donde no predican La sana doctrina Y usted está Bueno voy a ir Al tabernáculo Dejale a ver A ver Que onda A probar los espíritus Así dice Pablo Quiero ver Quiero ver Si predican Quiero ver Cuanto tiempo De alabanza Quiero ver Si hacen el llamamiento Porque toda iglesia Al final De una predicación Debe hacer La invitación Para que otra persona Reciba a Cristo Como su salvador Personal Esto es clave Hermano Esto es clave Ahora Pero como le decía Yo verdad Hay cosas De forma Por ejemplo Ayer Estábamos comiendo Y de repente Un hermano Bueno yo cerré Toda la iglesia Y de repente El hermano me dijo Pastor yo quiero ir al baño Ya cerré Y hay cosas que se pueden prestar Y otro Un parqueo Que el hermano aquel Bueno y cosas de forma Pero jamás de fondo Tal vez que un hermano Tal vez que un hermano De acomodación A usted lo incomode Hermano Y por qué no se hace Más para allá Aquí me quiero sentar Digo Usted es soberbia De humildemente Quiero decir Aquí me quiero sentar Ah y por eso yo Me voy de la iglesia Pienso yo que esas cosas Son de forma Son irrelevantes Verdad Este Me voy a ir Porque Ay es que Ahí no hacen tacos Al pastor Hermano La comida No debe de ser motivo Para que usted se vaya De una iglesia El color Ay no a mi no me gusta El rojo Que tal entra un toro Aquí no va a torear No hermano Esas son cosas de forma Nunca de fondo Pero hay Hay familias Que se lo digo Con tristeza De repente Los niños Engranan tanto En la escuela dominical Se acostumbran tanto La niña Me hice Ahora que estaba lloviendo Mire Ella ya le dijo A la mamá La backpack Y ya vámonos O sea Ella ya estaba desesperada Por ir y estar En escuela bíblica No es como un niño nuevo Que se agarra todo Como que carrapatín Ya la niña no Ya está adaptada Pero que pasara Si hubiese una diferencia Que tal de repente Nos peleamos con la abuela La super abuela Turcios Y de repente Nos peleamos Por cosas De forma Y no de fondo Aquí nos vamos A llevar de encuentro A la niña Y de repente Mami Y esta es mi escuela bíblica Y porque me estás moviendo No es que me peleé Con el pastor No es que el hermano Yuri Mande en un chambre Es cierto O sea Hermano Hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo De cosas Por eso le decía Hay que ser sabio En la toma De nuestras decisiones Hay que siempre Medir Dimensionar Lo que La decisión Que usted va a tomar Hace años Hace años Me acuerdo Una hermana Ya no soportaba Su jefe La mayoría de jefes Son turbios Y me dijo Yo no lo aguanto Pastor Mire yo Voy a renunciar A mi trabajo Porque no sé Y le dije yo Hermana ya tiene Otro empleo No pero por fe Me dijo Por fe Dios me va a dar otro Hermana ya está Seguida Le consultó a Dios Ah por fe Me dijo Hermano pasó Esa mujer Como ocho meses Sin trabajo Porque tomó Una mala decisión Yo quisiera Que usted Aprenda A tener Un cuadro Completo De sus decisiones A no ser Arrebatado A poder Saber Con su decisión Que gana Y que pierde Pero eso Solamente Si usted tiene Una buena Comunión con el Señor Una buena dependencia Del Espíritu Santo Para convencerle A usted Cuál es la decisión Más acertada En su vida Pero por favor Cuidado Mire yo creo Que lo No sé Levánteme la mano Acá Cuantos son papás Ok Cuantos hijos Tiene usted Hermana Veinte Cuantos hijos Tiene usted Si Tres Usted hermano Cuatro Si Amén Usted hermano Cuantos Tres Amén Usted hermano Carlitos Tres Yo solo conozco Al piloto Y a la otra niña Usted hermano Antonio Cuantos hijos Tiene Quiere tener Amén No usted O sea Alguien Va Hermana Conchi Usted Una Verdad Ok Los de atrás Hermano Manuel Tiene hijos Tiene hijos Dos Y ya vamos a conocer Alguien Me estaba contando Hermano Richard Uno Hermana Claudia Ella gemelos Quiere tener Mire Gloria a Dios Amén Bueno Mire Ahora Un padre Pienso Pienso hermanos Que es una Gran bendición Pero implica También una Gran responsabilidad Es una Gran bendición Y yo creo Que todo Padre Tiene Tres Muchos desafíos Pero yo quiero Mencionar Tres desafíos Que usted tiene Como padre Número uno Ganarse el amor Y no comprarlo Una cosa es Ganarse el amor Y otra cosa es Querer comprar El amor De los hijos Si usted Se quiere Ganar El amor De los hijos Por medio De regalos Toma estos zapatos Toma este Iphone 6 plus Toma esta Hermano Usted está Comprando el amor De sus hijos Porque el amor De sus hijos Deben de amarle No por lo que Usted les da Sino por las acciones De amor y cariño Que usted le demuestra Porque hay amor Que se demuestra No con cosas Materiales Hay amores Que se demuestran Con un abrazo Con una acción Que no tiene precio A ver Yo sé que ustedes Los adultos No me van a dejar Mentir Que tal vez un día Se dieron cuenta Que mamá o papá Fue a fiar Para que ustedes Comieran Yo me acuerdo Mi mamá Una vez Me llevó Al mercado Y había una señora En el mercado Que vendía zapatos Y le fue a comprar Unos zapatos A mi hermano Nunca se me va a olvidar Como se llamaban Zambos A ver A ver Que es eso Y le dijo Bájeme eso Y ya se los midió Te quedan Le dijo Si que no se que Ah pues Cuanto le voy a dar Semanal Que estaba diciendo eso Que se los estaba dando Por pagos En nuestros países Habían vendedores De sábanas Y andaban Unas tarjetas amarillas Que usted Semanalmente daba Según su país Un quexal Un colón Si o no Entonces Hermano Y esas cosas Y mira hijo Te tengo una nueva Sabanita Te tengo una nueva Sabanita Y un nuevo hombre Mira un nuevo papá Combo Y esas cosas Que le demostraron a usted Bueno Con solo el hecho Oiga bien De que a usted Lo albergaron En un vientre Eso dice mucho Que su mamá Usted lo amó Y que no es quien Para juzgar La vida de sus De sus padres Y entonces Pero ya uno de padre El amor Mis amados Se gana No se compra ¿Me está oyendo? Ese es un desafío Que usted tiene Ganarse Ganarse El amor De sus hijos No comprar El amor De sus hijos Porque un día Puede hacer Que la vida Le de vueltas Y ya no tenga Para comprar Lo que ellos Están acostumbrados Y a usted Lo van a seguir Amando Y si no Usted está comprando Un amor Por interés Por favor Ese es un desafío Que yo quiero Que usted Ande en su corazón Número dos Creo que otro desafío En la vida De un padre Mis amados Es ser Un provisor Usted tiene que proveer Para sus hijos Así que si usted Ha dejado hijos En su país Mándeles Amén Ahí de vez en cuando Me escriben a mí Pastor mire El hermano Que tiene El servidor No le manda A su hijo De veras Le digo yo Si mire Exiexover Dice que no tiene Hijo Le digo yo Hermano Ya me he topado Con personas Que Créamelo Y yo por ética Verdad Porque para que No trasciende Yo no le digo Nada a la gente Yo primero Empiezo a orar Y pedir que el Espíritu Santo Los convenza Los redargulla Que Pegar hijos O parir hijos Es una responsabilidad Y que usted No tiene que olvidarse Que ellos van Para arriba Y usted va Para abajo Y que un día Usted va a necesitar Que sus hijos Recuerden Que usted nunca Los desamparó Porque si no Cuando usted se muera Ni al funeral Van a ir Al entierro Menos Cuando le den fuego Tal vez Ay no aguanto Para que se queme Mi tata Hermanos Tenemos que ser Provisores Le digo esto Como le digo Porque hay tanta gente Bueno De nuestras culturas Centroamericana Mexicana Podemos ver Que la ley No se aplica mucho Como en este país Que aquí Le grito Le dicen Te voy a dar A poner Child support Y algunos Acá Obligadamente Pastor Mire Setecientas bolitas Cuatrocientos Y no es que quiera Es una obligación ¿Por qué? Porque es una responsabilidad Así que si usted Tiene hijos Por fuera Y va a decir Que aquí todos También tenemos La vida ordenada Amén Este Por favor Provea Provea Lo veo serio Hermano ¿Por qué no le damos Un fuerte aplauso A nuestro señor Jesucristo? Mire Y número tres Otro desafío Que uno tiene que tener Como padre Es Ejercer un verdadero Liderazgo No que tus hijos Hagan las cosas Porque te tienen miedo Sino porque realmente Tú tienes autoridad ¿Me está oyendo? Hermano En este país Tenemos que aprender Que en nuestras familias Hay que ejercer Un liderazgo Porque este país Está Perdóneme la expresión Patas arriba Hermano En cuanto a la familia Esto está hermano De cabeza Y que sus hijos A usted lo amenazan Con llamar al 911 Esto está de cabeza Hoy estaban criticando A Manny Pacquiao Por una expresión Demasiado No la supo presentar La verdad Y lo están atacando ¿Verdad? Y dijo Dijo este Del gordo y la flaca Para ser más específico Es el gordo feio Dijo Bueno Dijo Estamos en el siglo XXI Y dijo estas palabras Nosotros aquí hacemos Lo que se nos da la gana Y es cierto Y es cierto Para que Cristo Si todos creemos Que Cristo Está a las puertas Hermano Aquí tiene que haber Un libertinaje De pecado Y la religión La gran Babilonia La que no busca Discípulos Sino que se prostituye Con el Estado Que lo único Que quieren Es dinero Nada más Y no confrontar A la gente Con pecado Que hacen Vos te vas a casar Ahí llega a oficiar El servicio Después de santificarlo Nos vamos a tomar Y si es posible Me voy yo con la sotana Amén Porque como no hay Confrontación de pecado Hace tu vida Lo que vos querrás Esto está difícil Y que tenemos Que tener nosotros En nuestras familias Un verdadero liderazgo ¿Por qué? Porque sus hijos Un día Lastimosamente Van a estar Van a vivir Van a vivir Momentos de necedad Levánteme la mano Vos vas a Necio Necia Ni se diga Pure También Antonio La hermana Elsie También Exover Tu tata Peor Todos El pastor Poquito Hermanos Todos vivimos Momentos de De necedad ¿Y qué vamos a necesitar? Que alguien Nos oriente Y que alguien Tenga autoridad Para que nos limite Las tonterías Que queremos hacer Mire Yo doy gracias a Dios Por mi mamá Y en mi familia Mi mamá Ha ejercido Bastante autoridad Y mi papá Me ha permitido Todo lo que yo quiera El alcahueto Fue mi papá Y mi mamá No Recuerdo hace años Yo me separé Con mi esposa Con Eneida Me separé No me acuerdo Yo Yo la quise Cortar Amén Y entonces Mire Pasamos ya como Seis meses Si Quizás seis Siete meses Entonces yo sentí Que ya tenía que informarle A mi mamá Que yo me había separado Con Eneida Y entonces llegué Ella tiene un Comedor Para aquellos que son Del Salvador Allá por la terminal Del sur Cuando vaya Cuando vaya Allá hermano Vaya yo lo voy a invitar Oiga Y entonces Me senté Y le digo Mamá Quiero hablar con vos Con usted Y no la voz Quiero hablar con usted Si Sáteme Y Que pasa Hay que mire Y le digo La verdad es que yo No me entiendo Con Eneida Hemos tratado Hemos luchado Y la verdad No funcionamos Ni ella Ni yo Así que Yo me separé De ella Mire Aquí Mire allá Y empecé Y yo Y ella solo Callada Yo como media hora Echando fuego Hermano Ya terminaste Me dijo Si Le di Quiero decirte algo Mujer en la familia Solo Eneida A vaya Le di O sea que Yo no tengo derecho A rehacer mi vida Ya andaba por otros Laredos Me entiende Eso hermano A mi me ayudó Me A frenarme Porque quizás Iba a ser una tontería Mire Este año Para la gloria de Dios 25 años Voy a cumplir De casado Pero que hubiese Pasado Si mi mamá Me dice Esta bueno Hijo Dale con todo Venite para acá Frijolito Vamos a comer Aunque sea Hubiera desordenado Más mi vida Oiga el calificativo Más mi vida Hermano En su vida Sus hijos Un día Van a entrar En una necedad Y si no me ha entendido De esta manera Se la voy a poner De otra Mira hay veces En la iglesia Dios en vez de Darnos ovejas Nos dan cabros Gente necia Gente empecinada Gente que Quiere hacer Con su vida Lo que quiere Pero no es usted Hombre No me vea así Mira se me metió Un hermanito Que tocaba guitarra Solo hermano Israel Me acuerdo Tocaba guitarra Y tenía una bella familia Una esposita No que cabe Verdad Este Pues todas molestan Pues me entienden Pero no que cabe Y tenía tres hermosos Baroncitos Bien bonitos Pero como el Hay veces Subirse en el púlpito Tiene un Es un arma De dos filos Pues mire este Le salió Una a su hermanita Y se me van Los dos de la iglesia Y al siguiente servicio Llega la hermanita Llorando La esposa Pi 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 Llorando Y que le pasó Miren Me dijo Hermano Israel Se fue con otra De veras Si Y con quien Se fue Como una de acomodación Me dijo Son bromas Bueno De esta iglesia Pues me entiende Y entonces Me dijo Y ya se donde vive La tal por cual Me dijo Y usted como pastor Que es de nosotros Me dijo Quiero que en el nombre De Jesús Lo vaya a exhortar Y me lo traiga de nuevo Y le dije Y cree que me hace caso Hermano Si me dijo Si usted es un pastor Me dijo Bueno y bueno Tenía un mi jeep Hermano Y lo agarré Y pasé una gasolinera A ver si me echaba Combustible Hermanita La loca Asiso fíjese Ya le eché yo 30 pesitos Y nos vamos Y no se Mire Vivía lejos La señora Y me voy Y subimos Y cuatro por cuatro Y logramos llegar Al terreno Y ya estando No se si ustedes Conocen las casas De campo Que están cercadas Y todo Pues así estaba Y comienzo yo A gritarle Al hermano Y le digo Israel Sánchez Digo ese nombre Solo por decirlo No es que sea el hermano Israel Y de repente Salió él así como En unos pantalones cortos Y sin camisa Y con unas jeans Whatsapp Me dijo Todavía Y la hermanita Se quedó En el vehículo Y a yo Con mi autoridad De pastor En el nombre De Jesús Vení Le digo Mi hermano No destruya Su familia Allá está Su esposita Ahí anda Con sus tres hijos No vale la pena Le digo Esos diez segundos De placer La verdad Es que me gusta Ella Y que vine a hacer Y eso Hermano Y no Yo soy su pastor A mi que me importa Hermano Y no me va a hacer caso Y enseñé Esa cosa Quiero ver Le dije Bueno La cosa es que Me fui al vehículo Y le digo A la hermana Mi hermana No quiere venirse Le dije No le hizo caso Pastor No me hizo caso Le dije Vámonos Me dijo Vámonos Donde mi suegro Y donde su suegro A qué A traerlo Me dijo Con él sí Me dijo Y nos regresamos Se me acabaron Los treinta pesitos Que le eché Volvió a trabajar Al lado de la gasolinera A ver si le Aflojaba a él Y a él La loca Se hizo otra vez Otra vez Ya llegamos Con el viejito Un hombre De unos setenta y dos años Le dijo Y qué venís a hacer No que Israel Se me fue Le dijo Con otra ¿Cómo que se te fue Con otra? Esa es sinvergüenza Ahorita Púrese Y me tornó los dedos El maitrito Ya me subí Yo Hermano De repente llegó Y se asomó así Israel Le dijo Y así Le dijo ¿Qué manda papá? Le dijo Venís para acá Le dijo Ya llegó ¿Qué quiere? Le dijo Deja esa mujer Y nos vamos ya Le dijo Vaya Le dijo Sin camisa Así te vas Y se metió al carro A este lo necesito De copastor En la iglesia Dije yo Me entiende Al final Todavía siguen juntos Pero Vámonos al trasfondo Lo que yo le dije Un buen padre Que ejerce Un liderazgo En la vida De los hijos Recuerde que hay años Que no pasan por gusto Hay experiencias Que a usted y yo Nos han sucedido Que si sus hijos Son sabios Van a aprender Si son sabios Si salen topados A la nana Quien sabe Si salen topados Al tata Quien sabe Pero Pero si son sabios Hermano Pero Pero donde está La clave En que usted y yo Ejercamos Que en la vida De nuestros hijos Un liderazgo Le digo esto Porque la sociedad Está bien convulsionada Y ahora le van a decir Muchas cosas Si Si todo el mundo Lo hace Y usted Si no tiene Un liderazgo Verdadero Hermanos Sus hijos Van a terminar En el fracaso Por eso Para ir terminando Un padre Un padre Creyente Tiene el desafío De sembrar La palabra Del señor En los corazones De sus hijos Oiga bien Usted Un padre Creyente Porque alguien Que no es creyente Pues no entiende esto Pero nosotros Tenemos el desafío De sembrar La palabra Del señor En los corazones De sus hijos Búsqueme Deuteronomio Por favor 6 4 Al 9 Deuteronomio Capítulo 6 Versículo Del 4 Al 9 Mire que interesante Lo que Lo que el señor Dice en su palabra Si lo tenemos Dice así Oye O Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Deuteronomio 6 Del 4 Al 9 Si lo tenemos Ok Mire Oye O Israel Jehová Nuestro Dios Jehová Uno es Y amarás A Jehová Tu Dios De todo Tu corazón Y de toda Tu alma Y con todas Tus fuerzas Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán sobre Que Tu corazón Aquí viene la clave Aquellos que Ya somos papás O que un día Vamos a tener La oportunidad De ser papás Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas A donde Donde O sea que tenemos Que ser buenos ejemplos Y buenos cristianos No solo en la iglesia Sino que también En la casa Estando en tu casa Andando por donde Por donde Hay papás Que de repente Van manejando Y se les atraviesa Alguien Y dan tres Pitos Ya los has escuchado Esos Y que no se que Mire señor Ve Chino Ya no hable mal De los chinos Mire que aquí estamos En chinos Dice Y andando por el camino Y cuando dice Al acostarte Que tenemos que hacer Con ellos Orar Con ellos Amén O sea Hermanos Que nos está diciendo Vivir Un cristianismo Integral No solamente ser Cristianos En cuatro padres De la iglesia Sino que debo De ser cristiano En la iglesia En el camino Y cuando llegue A donde A mi casa Si Y a practicar El cristianismo Ahora dice Y al acostarte Y cuando Que dice Te levante Bueno Ya no vea El facebook Que va a hacer Con sus hijos Va a orar Va a pedirlo Va a encomendar Al señor Que dios Te de saliduría Que te quites A mente De tu tata Y que te de la De tu nana Y todo un montón De cosas Me entiende Porque están Estudiando Porque necesitan Bueno usted sabrá Luego dice Y las Atarás Como una señal ¿Dónde? En tu mano Y estarán En las frontales Entre tus ojos Y las escribirás ¿Dónde? En los postes De tu casa Y en Tus puertas Mire hermanos Este es el desafío Nuestro Sembrar La palabra Del señor En los corazones De sus hijos Un día Si Cristo no ha venido Usted y yo Nos vamos a separar De nuestros hijos Nos vamos a separar Pero si usted Sembró buenas bases Ellos van a continuar El camino del evangelio Ellos se van a acordar De usted Mira te acordás Que mi mamá Aunque sea cansada Te acordás Como llevaba De inflamado Los pies Y a pesar De que iba así No se quedaba En la casa Sino que iba A congregarse Te acordás Mi papá Que un día Abologoma Fue a la iglesia ¿Ven? Gloria a Dios Si Que aunque sea tomado Mira pero ahí fue Mira y él se levantaba Se caía Y seguía Mira te acordás Que mi papá Nunca dejó De servir en la iglesia Mira te acordás Mi mamá Que un día A un enfermo Me llevó a la iglesia Son cosas hermanos Que el Espíritu Santo Va a permitir Que le queden grabada En la mente Y en los corazones De sus hijos ¿Por qué hermanos? Porque hay una expresión Que dijo Jesús Sin mí Nada podéis hacer ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí Nada podéis hacer Así que un día Sus hijos Y mis hijos Van a volar Pero que se lleven En su corazón A Jesucristo Démosle un fuerte aplauso Señor Vamos a orar Buen Dios Y Padre Que estás en los cielos Gracias te damos Por la oportunidad Que nos ha dado Señor De poder estar estudiando Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado Tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén